Madrid, España. Durante su presentación oficial, el delantero Álvaro Morata se mostró feliz por regresar al Atlético de Madrid Club. En el que dio sus primeros pasos como futbolista, antes de pasar al Real Madrid, lo más importante es que estoy aquí. Me siento parte de este club otra vez desde hace un par de semanas, no me siento nuevo, aseguró. En el Estadio Wanda Metropolitano, los compañeros se han preocupado de escribirme, de hacerme parte del equipo desde hace dos semanas. Cuando no había nada cerrado, y es algo que me pone muy contento, afirmó Morata, quien llega cedido a préstamo. Por el Chelsea hasta el final de la próxima temporada, Real Madrid golea al Leganés en la ida de la Coa del Rey en el equipo colchonero. Morata se reencontrará con Coque Resurrección, con quien coincidió en los equipos infantiles del Atlético antes de pasar a las categorías inferiores del Real Madrid, donde terminó de formarse y se dio a conocer. Este pasado merengue ha dividido a los aficionados rojiblancos, a solo dos semanas de que el Atlético se enfrente al Real Madrid, en la Liga Española, el 9 de febrero. Morata no dudó en elogiar a su nuevo técnico, el argentino Diego Simeone, quien nunca ha ocultado su admiración por el delantero español. Morata no quiso revelar lo que Simeone, le dijo en la ida de las semifinales de la Champions League de 2017 cuando, según la prensa, el técnico, le pidió que jugara con él. Me lo quedo para nosotros, libre para la imaginación, ahora estoy sentado aquí, si le echas intuición, lo puedes imaginar, dijo Morata, quien al terminar esa temporada fichó con el Chelsea. Sí, la Champions League, es uno de los principales objetivos del Atlético esta temporada, con la motivación de que la final se jugará en su estadio, y para Morata será especial, ya que el rival en cuartos de final será la Juventus, el equipo en el que saltó a la fama cuando jugaba cedido a préstamo por el Real Madrid. Real Madrid busca recuperar el respeto perdido en campeonato, no voy a explicar aquí lo que pienso de la Juventus, es un gran club, es nuestro próximo rival, ahora a concentrarme en jugar y cuando vaya llegando la eliminatoria ya veremos, dijo Morata llega para competir con Diego Costa, pero se muestra convencido de que ambos pueden jugar juntos, Diego, aparte de ser un compañero en la selección española, es un grandísimo jugador, además, lo considero mi amigo porque he hablado con él cuando he tenido momentos difíciles, y cuando él los ha tenido, porque no podemos jugar juntos, siempre te quieren poner al lado de un gran jugador, es fácil, tengo muchas ganas de verlo, seguro que alguna broma me gastará cuando lo vea. Concluyó